El Faro de Chipiona En la misma piedra de Salmedina Con una altura de 100 metros Y hubiese sido el Faro de Roca Más alto del mundo Entonces, bueno, el presupuesto se iba muchísimo Y fue imposible Fue su alumno, Jaime Fon Quien le dijo que había que disminuirlo Y hacerlo en este lugar Y gracias a eso, pues existe el Faro de Chipiona Porque hubo un momento en que parecía que no Había bastantes dificultades para hacerlo ¿Cuántos años tardó en construirse? Pues cuatro años Y mira, el ingeniero Jaime Fon Era ingeniero de caminos, canales y puertos Les daba a los canteros Que se trajeron de Galicia Clases de geometría Para definir el corte de las piedras De los trabajos del día siguiente Entonces era todo con álgebra Y con cálculos de ángulos ¿Cómo es la vida de un farero? Bueno, pues en principio Hoy día ya gracias a los automatismos Y todo lo que hay Pues como cualquier trabajo de mantenimiento normal De equipos Quizá todavía en mi caso Tiene la peculiaridad de que puedo Tengo la ventaja O el privilegio de poder seguir viviendo aquí Quizá pues porque vengo de De hace bastantes años Que accedí al puesto Llevo ya 31 años trabajando Y antiguamente sí que es verdad Que los destinos eran por faro Se elegía un faro Y con la obligación incluso De vivir ahí Y bueno, pues así todavía seguimos Lo que pasa que ahora Trabajando para la Autoridad Portuaria de Sevilla Llevo aquí 23 años Y bueno, pues mi trabajo es Tanto el mantenimiento de aquí De este faro Como de todas las señales marítimas Del Guadalquivir Desde aquí hasta el puerto de Sevilla ¿Qué peculiaridades tiene trabajar En el faro de Sipiona? Bueno, pues es El trabajo aquí es bastante diferente Al de otros compañeros Colegas míos De otros puertos Que se ocupan de señales marítimas En otras zonas de España En este caso es muy particular Porque es un balizamiento especializado en río En el río Guadalquivir Entonces hay que aprender Cómo se comporta el río Las peculiaridades que tiene Lo más complejo es quizá las boyas Cómo responden ante la corriente Para que no se desplacen Y bueno, y dar un buen servicio Al final el trabajo es para el navegante Y tiene que tener las señales Siempre disponibles y operativas Porque date cuenta de que una boya Lo que marca es un bajo Un fondo rocoso Un fondo arenoso Y entonces le está marcando Un punto peligroso Y eso, bueno Pues es la peculiaridad del trabajo aquí Hablamos de un faro Que también sirve para los aviones También es guía para los aviones Sí, sí, mira En el año 1963 Los americanos hicieron la base naval de Rota Y vieron que necesitaban una referencia Para los aviones que venían de Europa O de Estados Unidos Y se fijaron al faro Y entonces ellos mismos pagaron El cambio de la linterna y la lente Entonces el medio punto de todos los faros Sabes que es de metal Y en este caso es de cristal Para que el haz de luz también salga Para hacia el cielo Y tiene unas lentes pequeñas Que hace que el haz también salga hacia arriba Un poquito O sea, le alcanzará No se ha calculado Pero no alcanzará demasiado El caso es que se ve Y sirve de referencia Para los aviones de la base de Rota Y aunque parezca increíble Hoy todavía se ve Algún avión sobrevolar por aquí Llegar hasta Salmedina Y ahí hacer el giro Para aterrizar en Rota Gracias